Teníamos 12 años esperando al niño. Wow, 12 años. 12 años esperando esa promesa de parte de Dios y no llega. Ahí es cuando un creyente, confiando plenamente en Dios, no puede desesperarse. Fue a los médicos y gastó todo cuanto tenía y todo le iba a peor. Así pasó con nosotros. Nosotros gastamos todo por hacerlo a nuestra manera. Claro. Tardamos 12 años. De 100 casos, dos. Entre sí no pueden tenerlo. Y esos dos, el porciento, uno de ustedes. Pero yo tenía la convicción dentro de mí, en mi corazón, en que Dios me había prometido ese hijo hace 12 años. Que era que nosotros no estábamos haciendo las cosas como Dios quería que lo hicieran. Pero hoy se fue la ciencia médica por un lado. Hoy se fue los medicamentos a otro lado. Le dije yo a mi esposa Angelina, suelta todos los medicamentos, suelta todo lo que los doctores nos han dado. Porque nosotros desde hoy en adelante vamos a depender de Dios. Si lo quieren tener juntos, pues adopten uno. Pero entre sí no pueden hacerlo. Dios le bendiga a todos nuestros hermanos de Genuino. En esta ocasión, una vez más, estamos aquí trayéndole testimonios de vida. Y para esta ocasión muy especial, tenemos a nuestro hermano, siervo de Jesucristo, Jairo Jaques. El cual le damos la bienvenida, ¿verdad? Y sé que su testimonio impactará la vida de todo aquel que le escuche y que tal vez haya pasado por una situación similar. Hermano Jairo, Dios le bendiga. Que te bendiga más. Muy bien, sea bienvenido a este programa de testimonio. Salude a toda la audiencia y preséntese. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y de antemano, muchas gracias por haber venido a escuchar este testimonio, lo cual sí creo que será de impacto para las naciones. Amén. El Señor me ha bendecido grandemente. Dios le bendiga a todos y espero que este testimonio sea de mucha edificación para ustedes. Así que, esperando en el Señor que toque a la vida y a las naciones. Amén, amén. Hermano Jairo, ¿dónde nace Jairo? ¿Cómo es su crecimiento, su niñez? Entonces, ¿qué vivió el día a día Jairo? Bien, mi vida no fue un tanto muy, no conocí al Señor desde mi niñez. Fue un poco muy difícil mi vida en mi niñez porque pasaron una serie de situaciones, lo cual mi vida en el Señor la veía muy lejos. Pero no así, no fui un joven, un niño muy feliz, base a todas las dificultades que, como pobre fin, podemos todos vivir. Y ciertamente, no me puedo quejar de mi niñez aquí en el campo, alegre, entrevertido como los niños. Claro, claro. Y ciertamente, fue una niñez, aún pobremente, muy feliz. Muy feliz, muy bien, muy bien. Ok, y esa niñez, verdaderamente, como tú dices, no fue una niñez difícil en el sentido de que te criaste con tus padres, ¿verdad? Sí. Tuviste una infancia, jugaste mucho, pero ya en lo adelante, cuando tú vienes creciendo, ¿conociste de Dios, había oído en la niñez o cómo era? Bien, sí te digo que desde niño, aunque no fui cristiano desde niño, siempre tenía algo. Creo que fue la convicción de parte de Dios que, o ese llamado, yo he dicho ese llamado. Sí me habían hablado, siempre me hablaban unos que otros del Evangelio, me hablaban de Jesucristo. Y un día, recuerdo que alguien comentaba conmigo del Señor, y que si conocí al Señor y que si quería ir a la iglesia, tenía más o menos como 12 años ya. Ok. Y recuerdo que esa tarde, cuando se me hablaba del Señor, yo sentía algo en mi cuerpo que sabía que no era natural, sabía que era algo sobrenatural que estaba entrando en mí. Y de repente, cuando yo empiezo a sentir el Espíritu Santo ya en mi vida, entiendo que era algo más que debo de conocer. Y ahí empiezo yo ya a lo que es a profundizar y lo que es a investigar, a escudriñar quién era Dios realmente. Aunque no de una vez, inmediatamente conocí directamente al Señor, pero esa tarde marcó mi vida. Y ahí entendí que tenía que conocer a Dios de una forma diferente a quien yo ya estaba conociendo. Como dijo Job, de oídate a oídate, más ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces, 12 años. 12 años es una edad todavía temprana, preadolescente. Los niños, ¿verdad? En este tiempo vemos que ya es una edad donde los niños tienen conocimiento, tienen la mente abierta, ¿no? Y saben muchas cosas. Y es un mensaje que entiendo es para la niñez. Que la niñez sabe y tiene entendimiento de saber que hay un Dios, que hay un Creador en el cielo, que conoce todas las cosas. Entonces, ¿cuándo fue realmente que Jairo se encontró con el Señor así, que empezó su vida, digamos, espiritual, a cultivarla, a orar, a buscar a Dios? ¿Cuándo fue exactamente ese encuentro con el Señor y cómo fue? Bien, ya pasan los años de este hecho que te había narrado, de aquella tarde, niño de 12 años, inocente en lo que es lo de Dios. Claro. Y ya pasan los años, ya a la edad de 21, 22 años, entonces, mi esposa, y ya en ese entonces pasaron, de 19 años yo tenía, ya mi esposa era cristiana. Ah, ok. ¿Ella recibió primero al Señor? Sí, más bien, cuando yo la conocí ya era cristiana. Ah, ok, ok. Sí, nos unimos y ¿qué pasó? Ella me invita a una campaña, aquí mismo en la ciudad de La Vega, me invita a una campaña y quien iba a predicar esa noche, en una campaña de dos días, Juan Carlos Harrigan. Juan Carlos Harrigan llega a la ciudad de La Vega y pasan las guaguas anunciando la gran campaña. Y yo mismo, oía las bocinas y eso, pero no, 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 no me inspiraba a ir. Claro. Mi esposa me llama, que está en Santo Domingo en ese entonces, yo en la ciudad de La Vega, y me dice, Jairo, hay una gran campaña que se va a realizar allá en La Vega, es viernes y sábado, vamos a ir para allá. Y yo le dijo que sí, para salir y desde el paso, dice, sí, está bien, yo voy a ir. Mi esposa viene temprano el viernes y un primo que tengo también me estaba invitando y me llevaron a la campaña, esa noche. Amado, cuando yo llego a la campaña, que él manda que, él hace la oración de fe y de repente se mete este brisero en el estadio, un estadio de más de 25 mil gente. Y yo sin, que nadie me tocaba sin haber experimentado nada similar anteriormente, yo caigo al suelo. Caía al suelo y yo me sentía que mi cuerpo se alivianaba. Estaba consciente total, pero mi cuerpo se alivianaba y no tenía movilidad en ninguna área de mi cuerpo. Entonces, en aquel momento, yo estaba allí tirado, vi que me recogieron unos mujeres y me llevaron enfrente a la tarisma, donde él estaba predicando. Y en aquel entonces, él habla, Juan Carlos dice, a ese joven que está ahí tirado, yo quiero que me lo suban arriba. Yo en mi mente decía, Dios mío, que no sea a mí, que no sea a mí que me esté llamando, no quería. Y los hujera tocando jóvenes, que estaban, había muchos ahí, muchas personas ahí. Y en una ocasión, él dijo, no, es a ese que tiene la gorra. Ya yo sabía que era yo. Yo tenía una gorrita puesta y yo sabía ya que era a mí que me estaba señalando. Así mismo, me llevaron y me subieron arriba. Y en ese momento, ese hombre que por primera vez lo he visto, lo vi, esa fue la primera vez que lo había visto. Sí, en ese momento, él dijo, yo quiero que tú saludes a tu pueblo. Gloria a Dios. Y tú, como que digas lo que tú has estado preguntándote. Porque anterior a esto, antes de yo que era el suelo, ministrado, yo me preguntaba, ¿cómo ese hombre, en medio de más de 5.000 personas, cómo de un versículo bíblico puede fluir tan así, tan abiertamente? Y impactar tanto. En ese momento, yo entendí que el mismo Dios me estaba mostrando lo que yo me estaba preguntando. Él me estaba dando el micrófono para que yo experimentara lo que estaba experimentando allá arriba. Gloria a Dios. En ese momento, yo sentí un gozo. Y eso que entró a mi cuerpo, lo sentí aquella vez que tenía 12 años. Lo volví a sentir con más potencia en ese momento. Diez años después. Diez años después. Entonces, en ese mismo momento, cuando yo recibo al Señor allí arriba en la tarima, luego oró por mí, pasó esa noche, me enfoqué en buscar al Señor. Y yo mismo le preguntaba, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero buscarte, yo quiero buscarte. Mira lo que tú hiciste conmigo. Digo, ya yo quiero buscarte en verdad. Me dirijo a una librería cristiana y pido una Biblia. Y compré esa Biblia. Y cuando voy saliendo de la librería, la chica me llama, la muchacha me llama. Me dice, joven, mira, te voy a regalar esta revista para que la lees en tu casa. Me llevo mis revistas. Cuando yo voy saliendo, o más bien cuando voy llegando a mi casa, vengo llegando a mi casa y abro mi Biblia y luego veo la revista y la voy abriendo mi revista. Cuando voy, ahí estoy yo en primera plana, con el micrófono en la mano y Juan Carlos atrás con la mano así. Eso fue una impresión tan fuerte para mí, que me ha marcado hasta este día. Te marcó, te marcó. Sí, tremendamente. Y lo que el Señor me estaba enseñando en aquel momento, cuando yo me vi con esta revista, con este micrófono en la mano, en esta revista, y esta multitud de personas, es que el Señor me quería predicando la palabra para... Gloria a Dios. Es decir, que el mismo día que tú tuviste esa experiencia con el Señor, ese mismo día el Señor te entregó tu ministerio, te entregó tu llamado, porque eso es lo que se entiende, ¿no? Entonces, una bendición realmente. Entonces, ya más adelante, ¿cómo es la vida de Jairo en el ministerio? ¿Qué el Señor está haciendo en la vida de Jairo? ¿Cómo Dios te está llevando y te está induciendo en tu sector, en La Vega? Que para los que no conocen, acá en Santo Domingo, ¿no? República Dominicana, La Vega. Es un lugar donde el Evangelio no es tan anunciado como en otros sectores o provincias de aquí, ¿verdad? del país. ¿Cómo es predicar la palabra aquí, en la ciudad de La Vega? Bien, bueno, en principio, cuando yo ya recibo el Señor, me voy ya doctrinando, y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, ahí en el Evangelio, ya se me abran las puertas, ya para la predicación, cosa que lo veía como muy difícil para mí. Porque mira, al principio yo pensaba que yo no iba a poder predicar, aún viéndome allí y sabiendo la convicción de parte de Dios. Pero el Señor me fue, Él mismo me fue lo que es, enseñando su palabra, yo leyendo la Biblia. Y ya, hoy en día, yo soy uno de los líderes principales de mi congregación. Gloria a Dios. Soy el líder del evangelismo de aquí, de la ciudad de La Vega. Soy el que coordina las grandes campañas que se hacen, lo que es a nivel de La Vega. Conjunto a otras iglesias, coordinamos grandes campañas, y Dios ha sido maravilloso. Estoy también ahora mismo dirigiendo una obra muy hermosa en la ciudad de La Vega, un campo aquí en Los Suárez, que ciertamente, le agradezco a Dios infinitamente, en que Él me encontró a tiempo. O más bien lo encontré yo a tiempo, porque Él estaba todo el tiempo buscándome. Lo que pasa es que yo no lo encontraba ahí. Amén, así es. Entonces, ¿qué tiempo tú tienes sirviendo al Señor? Ya después de esa experiencia, que tenías 22 años ya en la actividad del pastor Juan Carlos Arria. ¿Qué tiempo hace ya? Ya eso hace ya 11 años para 12 años. Muy bien. Sí, después de la actividad. Entonces, ya entrando en el testimonio, en el testimonio que tú tuviste la experiencia con tu niña, ¿no? Cuéntanos de eso, ¿cómo fue? ¿Qué se dio? ¿Los factores que se dieron para la llegada? Cuéntanos este testimonio a toda la audiencia. Bien, decía que no era cristiano cuando, que mi esposa era cristiana primero aquello. Claro, como indicado. Nos habían casado y eso, y anhelábamos siempre un hijo. Siempre estábamos deseosos de un hijo. Y tenía dos sobrinitas, dos mellizas sobrinitas, que siempre las quería, o siempre las he querido como mis hijas. Y siempre yo las tenía, pero yo anhelaba un hijo mío. Como todo padre, ¿no? Que quiere tener sus hijos. Sí, sí, claro. Pero nosotros intentábamos, intentábamos un hijo otra vez y no podíamos conseguir, concebir un niño. No podíamos por ningún medio. Pero llega una persona un día y me da esa palabra de parte de Dios. Me dice que ese niño que tanto estamos esperando, lo vamos a tener. Vamos a tener ese hijo. Cuando nosotros oímos esa palabra y supimos que fue de parte de Dios, porque esa palabra a nosotros nos llenó tanto y nos llegó tanto al corazón. Sintieron la confirmación que esa palabra era de parte de Dios. Sentimos la confirmación de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos desesperamos y nosotros queríamos obtener ese niño con nuestras propias fuerzas. Dios no lo había prometido. Claro, Dios habló. Dios habló. Y nosotros, con la convicción de que Dios nos va a entregar ese hijo, aún así, nosotros hacíamos las cosas con nuestras propias fuerzas. Queríamos conseguir ese hijo a como diera lugar. Es tanto así que fuimos todos los médicos, gastamos todo cuanto tenía. Me recordó bien aquella historia de la mujer de flujo de sangre que duró 12 años con aquel mal. Dice que fue a los médicos y gastó todo cuanto tenía y todo le iba a peor. Así pasó con nosotros. Nosotros gastamos todo, no hacíamos análisis y todo cuanto hacíamos los médicos no podían ayudarnos. Ya anduvimos todos y bebíamos cosas naturales para poder limpiar el vientre y poder concebir el niño. Y aún así no podíamos concebir nada. Llega un momento que yo, siempre confiando en el Señor. Ahí pasa ya el tiempo de que la historia que te conté, viendo con Juan Carlos Hargan, pasó todo eso. Y aún después de eso, con más fe en el Señor, nosotros esperando a ese hijo. Esperando, esperando a ese niño, esperando a ese niño, esperando a ese niño y no llega. ¿Qué tiempo duran esperando a ese niño? Teníamos 12 años esperando al niño. Wow, 12 años. 12 años esperando esa promesa. Esperando esa promesa de parte de Dios y no llega. Ahí es cuando un creyente, confiando plenamente en Dios, no puede desesperarse. Y siempre tiene, porque hay cosas que uno mismo, Dios no la promete para darnos la mañana. Y nosotros mismos lo podemos extender a años. Porque el Señor nos da una palabra y nosotros queremos buscar el camino. Nosotros con nuestra propia fuerza queremos buscar el camino para obtener eso. Pero Dios es quien traza también el camino cuando da la palabra. Claro que sí, claro que sí. Yo entendía que Dios quizás no lo podía no dar a ese niño en meses. Pero nosotros, por hacerlo a nuestra manera, tardamos 12 años. Ya a los 12 años, nosotros fuimos a un médico aquí en la ciudad de La Vega. Y esa doctora, que fuimos y nos hicimos unos análisis y nos hicieron, nos chequearon todo. Y era, no, escucha esto, escuchen esto. Nos dijo la doctora que era 99% de patibilidad. Es decir, que podía no procrear hijos. Yo tenía 99% de que podía ser padre. Y mi esposa también. Y escucha lo que... O sea, que todo estaba bien. Ustedes podían tener hijos. Sí. De acuerdo a la biología, ustedes podían tener hijos. Podían no tener hijos, pero pasó algo. Que ella nos dijo. De 100 casos, dos. Entre sí no pueden tenerlos. Y esos dos, el por ciento, uno es ustedes. Lo que nos quiso decir fue que usted podía tener hijos con una pareja por otro lado y usted por otra pareja a su lado. Pero juntamente no. Mira lo que nos mandó esta doctora. Prácticamente yo entendí como que podían no tener hijos, pero que a mí que los buscara por otro lado. Tremendo. ¿Te imaginas? Ustedes podían tener hijos, pero de manera individual. Tú con otra persona y ella con otra. O sea, que en sí ustedes no eran compatibles. No eran compatibles, según la ciencia médica. Según la ciencia médica. Wow, tremendo. Según la ciencia médica. Sí. Entonces, ciertamente, no te niego que en ese momento se me derrumbó todo. Mi esposa también. Salimos de allí debatidos. Totalmente pensando, señor, pero ¿qué pasa? Tú no diste una palabra. ¿Qué está pasando? Pero a ese era el punto que Dios quería que nosotros llegaran. En que nosotros no pudiéramos depender de una ciencia médica, que no pudiéramos depender del hombre, sino que dependiéramos de él. Amén. Porque ahí, ciertamente, es cuando tú te das cuenta que Dios es real. Que el poder de Dios es verdadero. Cuando ya tú dejas todo lo secular, todo lo humano, y te enfocas en Dios. Amén, amén. Nosotros llegamos a la casa debatidos. Eso ya pasaron los 12 años, ¿no? Sí. Llegaron al médico, el médico le dio este resultado. Luego de esto, ustedes llegan a la casa. Entiendo turbados. Turbados totalmente, totalmente. Reconozco que las personas que estén mirando este testimonio y que tal vez estén pasando por la misma experiencia, van a saber lo que es verdad la necesidad de querer tener un hijo y sin poder, ¿no? Entonces, que tú entiendes bien y lo que han pasado por esto van a entender. Entonces, después que llegaron a la casa, ¿qué ha acontecido? Bien, allí en la casa, mi esposa llorando, yo quebrantado por dentro, queriendo ser fuerte delante de ella y dándole ánimo. Claro. Ella me dijo, Jairo, yo sé que no te puedo dar un hijo. No te puedo dar un hijo. ¿Qué vamos a hacer? Porque ella pensó, como la doctora había dicho que pudiera obtenerlo por ahí, yo anhelaba un hijo, como que yo, que si iba a pensar separarme de ella para obtener el hijo. Tremendo, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. ¿Cuántas cosas, eh? Sí. Allí, sinceramente, ella me dijo que si podían no adoptar un hijo, o más bien la doctora nos dijo, si lo quieren tener, oye, si lo quieren tener juntos, pues adopten uno. Pero entre sí no pueden hacerlo, nos lo repitió tres veces. Era como, no sé, era algo como, algo que no me puedo explicar, porque ciertamente la doctora, en ciertos puntos, fue como muy cruel a veces, en ese punto ahí. Porque yo no iba a dejar a mi esposa por eso. Aún así, no podía no tener un hijo. Amén. Pero yo tenía la convicción dentro de mí, en mi corazón, en que Dios me había prometido ese hijo hace doce años. Y que aún el tiempo, el tiempo hubiese pasado, yo sabía que la promesa de Dios iba a llegar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, lo que nosotros no estábamos, no teníamos, es decir, pendiente, era lo siguiente. Que era que nosotros no estábamos haciendo la cosa como Dios quería que le hicieran. Gloria a Dios. Si no estábamos haciendo la cosa a nuestra propia, a nuestra manera, con nuestra propia fuerza. Ya luego, pasan los días, pasan la semana, después de doce años, y nos encontramos con el médico. Llegamos a la casa de pastor, de mi pastor, José Luis. Y fuimos una noche entre parejas, la familia pastoral, mi esposa y yo, y otras parejas, y fuimos a cenar por ahí. Cuando llegamos a casa, a la casa de pastor, este hombre de Dios, un tremendo profeta de Dios, Obardo Abú, este hombre dice que quiere orar por nosotros. Ese día, Él oró por nosotros, y lo primero que hizo fue tocarle vientre a mi esposa. Y tocándole vientre a mi esposa, mi esposa me confesaba después, cuando venía en el camino, que todo se revolvía dentro de sí. Y Él decía que lo que Dios ha prometido desde hace mucho tiempo, lo vas a hacer. Lo único que nosotros teníamos que hacer, lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Hacer que era Él que nos lo iba a dar, no nosotros. Y ahí oró para que todo obstáculo que hubiera en nuestra vida se fuera, y nosotros pudiéramos tener a nuestros niños. Cuando llegamos a casa, o más bien cuando venían en el camino, con lágrimas en nuestro rostro, ciertamente, con esa fe y esa esperanza de que sí, Dios ya había confirmado nueva vez, después de 12 años, que ya sí nos lo iba a dar. Y ahí nosotros entendimos que era que lo estábamos haciendo mal. Que era que cuando Dios a ti, amados, cuando Dios trata con ustedes, cuando Dios le da una promesa, no importa las dificultades que puedan estar pasando, no importa los problemas que puedan atravesar, Él lo va a hacer. Él va a cumplir ese propósito en su vida. Lo único que tienen que dejar que Él actúe, lo único que tienen que dejar que Él obre a su favor, que Él obre a su manera. Nosotros lo hacíamos a la nuestra y duramos 12 años y no pudimos contener nada. Pero después de esa noche y después que nosotros nos arrodillamos al frente de nuestra cama, en nuestra habitación y dijimos, Padre, tú fuiste que nos prometiste que no iba a dar un hijo. Tú fuiste que dijiste que nosotros íbamos a ser una familia completa y hemos entendido que nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra propia fuerza. Pero hoy se fue la ciencia médica por un lado, hoy se fue los medicamentos a otro lado. Le dije yo a mi esposa Angelina, suelta todos los medicamentos, suelta todo lo que los doctores nos han dado, porque nosotros desde hoy en adelante vamos a depender de Dios. Nosotros hoy es que vamos a saber que Dios verdaderamente es real. Soltaron los remedios, las pastillas. Soltamos todo, soltamos todo, al mes la muchacha estaba embarazada. Aleluya, qué bueno. Al mes ya la muchacha ya tenía unos síntomas, una cosa, ya a los 15 días, después del mes, 15 días, un mes y casi hace dos meses hizo la prueba, embarazada. Después de 12 años esperando una criatura, ¿no? ¿Cuál fue la reacción? O sea, guau, es tremendo. Yo no lo viví, pero lo siento ahora y veo que realmente, oye, después de 12 años, ver este resultado, ¿no? ¿Qué ustedes sintieron al ver esta? Verdaderamente, hermano, los que ya son padres que estén viendo este testimonio, solamente saben, porque es algo inexplicable. Es un goce, un amor, y más sabiendo que viene de parte de Dios. Amén. Que Dios que ha obrado en esto, porque ciertamente, tú ver que tú has hecho todo, 12 años haciendo todo y no has podido hacer nada, ya tú crees que no vas a tener. Pero cuando tú te rindes al Señor y viene esa bendición, ese gozo que sentimos mi esposa y yo en esa ocasión, y toda mi familia, todos se gozaron, fue algo que verdaderamente no te puedo dar una respuesta en eso, porque fue un gozo, un amor tan fuerte que es inexplicable. Amén. Wow. En ese tiempo, llegó la duda, llegó la duda, Señor, pero tú me hablaste, ¿cómo si tú me hablaste no...? ¿Alguna vez dudaron de la palabra que Dios había dado? Sí, soy sincero, sí. ¿Por qué difícil es? Sí, sí, ciertamente más de una ocasión. Claro. Sí, soy honesto y en algunas ocasiones yo cuestioné. Claro, como todo ser humano. Sí, le pedí perdón a Dios por eso, pero sí lo hice. Yo, Padre, tú me prometiste un niño, me diste esta promesa, ya pasando dos años, tres años, y aún lo estoy esperando. Y hemos hecho todo y todavía no lo tenemos con nosotros. Ahí dudé de que fuera de Dios la palabra. Ahí dudé de que Dios podía obrar y darme ese hijo. Pero volvía y me retornaba la fe y sabía que Dios me iba a dar esta bendición. Pero se tardó 12 años. 12 años, amado, que ahí pasó de todo. Ciertamente porque ya nosotros como cristianos y la fe en Dios y el amor que nos tenían uno mutuamente, mi esposa y yo, por eso no nos divorciamos o no nos separamos. Porque ya cuando, más bien cuando el médico te dice que tú puedes tener un hijo y tú ansioso de un hijo, pero que puedes tenerlo fuera de tu matrimonio, no en el matrimonio. Realmente es difícil. Es difícil, es difícil. Pero ya en ese punto yo confiaba en el Señor y sabía que me había dado mi esposa porque también esa esposa me la entregó el Señor. Y sabía que pese a la dificultad que estábamos pasando, aún no tuvieron el hijo, yo iba a seguir con ella. Pero no te digo que en esos 12 años fueron muy difíciles. Fueron muy difíciles esperando algo que no había llegado. Era muy difícil. ¿Y la niña? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama la niña? ¿Cuánto años tiene? Esa niña, Victoria, una victoria de parte de Dios, se llama Victoria. La chiquitica debe estar durmiendo por ahí, al aire despierta y enseñarla. Esa niña nace en España. Esa niña nace en España. Ya tiene, hoy mismo tiene un año y siete meses. Hoy mismo cumple siete meses, un año y siete meses. Esa niña va a mi esposa embarazada a España. Y allí nace, en aquel hospital allí en Figueras, Barcelona. Y la niña en el hospital fue la más grande del hospital entero. Allí fue el periódico a tirarle una foto porque en ese año, ya entrando ya el año, fue el 3 de enero de 2021, de 2020. Ya en ese año no había nacido una niña tan grande. Y con ese peso de 10 libras. Nació saludable. Nació saludable. Entonces fueron a tirarle fotos, a publicarla en el periódico. Y entonces fueron y le dieron reconocimiento, que lo tengo por ahí, de esta niña. Entonces, es que yo digo que lo que Dios da, lo da bueno. Él lo da bueno. Entonces fue algo también que aún allí viendo la mano de Dios obrando. Aún allí, en aquel lugar, admirada por los médicos. Mira qué niña tan grande, tan hermosa. Mira qué colorcito tan bello. Qué pelo. Y mira qué grande. Vamos a llamar al periódico para que le tire una foto y la publiquen. Como la niña del 2020 más grande en este hospital. ¿Te imaginas? Gloria a Dios. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Nuestro Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Jairo, dale una palabra a esas personas ahí que tal vez están pasando por una situación similar. Que están esperando a su niño, que están esperando a su niña. La promesa de Dios. Dale una palabra a toda su audiencia y que te escucha. Ciertamente, ciertamente, hay alguna promesa que Dios ha dado a nuestra vida. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Y aún ustedes no la vean cumplirse, quizá en los días siguientes. No desmayen. No dejen de perseverar y de creer en Dios. Él no lo va a dejar solo. Siempre tienen que confiar en Él. Siempre tienen que dejar que Él actúe a su favor. Siempre tienen que dejar que Él obre a su favor. No hagan la cosa con su propia fuerza porque no van a lograr nada. Cuando nosotros hacemos la cosa con nuestra propia fuerza y quererlo hacer nosotros, no tenemos nada. Vean mi caso. Duré 12 años esperando una promesa de Dios. Y por yo tener o querer tratar de adelantármela a Dios, no tuve nada. Tuve muchas decepciones, muchos problemas. Pero cuando definitivamente me rendí a los pies del Señor, todo obró para bien. Amados, si están pasando por la misma situación, o no va bien por un hijo, sino otra promesa que Dios le haga prometido y no la vea cumplirse en su vida, no desmayen. Sean perseverantes y confiando en el Señor. Que en los tiempos que usted menos espera, en el tiempo que usted menos espera, ahí viene el Señor a sorprenderle con esa victoria. Así que, amado, no se aflija, no se detenga, confíe en el Señor, crea en Él, Cristo es real, el Señor es real, Él está al cuidado de nosotros. Y cuando nosotros lo buscamos y confiamos en Él, todas las cosas nos obran para bien. Amén, amén. Gloria a Dios. Finalmente, Jairo, mujeres estériles, el Señor le va a dar hijos. Creo esta palabra y creemos en Dios. Vamos a orar porque sé que Dios lo va a hacer. Amén, así lo creo. Oremos. Así lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Dios de misericordia. Creemos, Padre, que ahora, aquella persona que estén viendo este testimonio, este video, Señor, mira a aquella persona, aquellas madres, aquellos padres, padres celestial, que están, oh, Señor, esperando esa bendición, ese hijo suyo, Señor, y no lo hagan, y no lo están así, no lo están viendo, no lo están viviendo. Padre, ahora yo oro para que ahora, en el nombre de Jesús, ese vientre, ahora sea, ese vientre estereo, ahora sea, Padre, productivo. En el nombre de Jesús, ahora esa matriz sea abierta, Padre, en el nombre de Jesús. Creo, creo que ahora, esa persona ahora que están escuchando este testimonio, ahora esa matriz se le están abriendo en el nombre de Jesús y van a procrear multitudes, van a procrear grandes familias. Aleluya, yo creo, creo, creo en el poder de Dios que ahora cae sobre ti, cae ahora sobre ti. Recibe esta palabra, recibe esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, tu mujer que eres etéreo, tu mujer que no ha podido concebir un hijo, ahora yo te doy esta palabra de parte de Dios. Cree en Dios, confía en Él y esta palabra es para ti. Este hijo que tanto está esperando es tuyo, recibelo, recibelo, vas a estar embarazada en cuanto menos lo esperes. A ti, hombre, que te han dado ese diagnóstico de que no puedes tener un hijo, de que tu hombre eres etéreo, ahora en el nombre de Jesús, toda la eternidad se va de ti, se va en el nombre de Jesús. Ahora eres fértil 100% y estás apto para procrear. En este momento, el Señor te entrega una gran familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dios le bendiga, amigos, hermanos de Genuinos. Le damos la gracia por nueva vez estar aquí con nosotros. Le solicitamos que si no se ha suscrito, por favor se suscrito, se suscriba, activa la campanita, le dé me gusta y comparte este video. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermanos de Genuinos.